Soy el Sargento Segundo del Ejército Mexicano, Adonis Matos Antonio. ¿Nos podría comentar quién lo inspiró a entrar al Ejército Mexicano? Sí, una de las cosas que me inspiró para ingresar al Ejército Mexicano es de... desde pequeño, de niño, el Ejército entraba en las comunidades y me preguntaba qué se sentiría hacer o portar ese uniforme del Ejército Mexicano. Desde entonces decidí servir a mi país como miembro del Ejército Mexicano. ¿Qué satisfacción le ha dejado ser parte del Ejército Mexicano? La satisfacción que me ha dejado es ya poder portar mi uniforme y poder servir a México, a los mexicanos y realmente pertenecer al Ejército Mexicano. enterprises que lo p�를 har. Alemán. Eso es bueno. Quiero decirle al Ejército Mexicano, que es tan grande. Soy el Ejército Mexicano. ¿Y vos encontramos una prevención para entrar al Ejército Mexicano? Gracias.